Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a ver cuál es el balance energético de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso en el cual a partir de precursores inorgánicos, como es el dióxido de carbono que exhalamos o que se encuentra naturalmente en la atmósfera terrestre, fabricamos moléculas sencillas orgánicas. Para ese proceso, a nivel químico, la reacción que se produce es esta. Moleculas de dióxido de carbono con energía del agua y gracias a los rayos del sol sintetizan, se condensan y forman una biomolécula, que es una glucosa. Y se desprende como producto de desecho, que es fundamental para nosotros seres humanos para vivir, pero bueno, es el producto de desecho de las plantas, oxígeno. ¿Cómo se da eso? Hay otros vídeos en esta misma página web en las que puedes ver con más detalle lo que es la fotosíntesis, pero aquí nos vamos a centrar en el balance energético. Entonces, la energía que yo necesito para pasar de un sustrato muy oxidado o poco energético a un producto reducido o más energético, esa energía va a venir de la rotura de una molécula de agua. Al romperse sus enlaces, el agua me da sus electrones y esos electrones, el CO2 se los queda. Se los queda para formar el enlaces nuevos. De hecho, aquí solo tengo un carbono enlazado a dos oxígenos, mientras que aquí tengo seis carbonos enlazado a doce átomos de hidrógeno y a seis átomos de oxígeno. Así que imagina toda la cantidad de enlaces que voy a hacer gracias a este proceso. Tengo que decir que esto, que el agua me dé sus electrones, solo pasa cuando los electrones que hay en los pigmentos que captan la luz, sobre todo nosotros conocemos la clorofila, que es lo que hace que las plantas tengan ese colorcillo verde. Cuando la clorofila pierde sus electrones porque al recibir los rayos de sol se excita y salen disparados sus electrones, la manera en la que la clorofila se vuelve a quedar tranquila, en estado de reposo, es gastando estos electrones del agua. De manera que gracias a estos electrones del agua y a esta energía del sol, el CO2 va a recibir un montón de energía y átomos de manera que forme glucosa. Aquí ves este oxígeno por lo que comentaba antes, porque es un producto de desecho. Lo va a excretar la planta. Abrirá sus estromas y dejará que salga volando. Gracias a este proceso de desecho de las plantas existe la capa de ozono y gracias a que existe la capa de ozono estamos tú y yo aquí hoy. Si no, vamos mal. En términos de balance energético son seis moléculas de CO2 lo que necesito porque son seis carbonos para hacer la molécula precursora orgánica más sencilla, una glucosa, que es una molécula de seis carbonos. También necesitaré seis moléculas de agua y el resultado es una glucosa y seis moléculas de oxígeno que se liberan a la atmósfera. Ahora, vamos a verlo con un poquito más de detalle. Con más de detalle lo que va a pasar es que seis moléculas de dióxido de carbono van a recibir toda esta energía concretamente en forma de 18 ATPs, 12 poderes reductores, 12 poderes reductores, aquí no serían 18 sino que serían 12 protones que tendrían que ver con el poder reductor y 12 moléculas de agua y por supuesto energía de sol. Si la energía de sol esto no furula, no va. Entonces, la glucosa. La glucosa se forma cuando el dióxido de carbono se queda con toda esta energía y toda esta energía que de hecho lo que me han provocado es este flujo de protones. Esto produce la molécula de glucosa que viene de la energía primero del esqueleto de carbono de los dióxidos de carbono y de la energía del ATP y del poder reductor. Estos protones que hay aquí realmente los tendría que haber puesto junto con el NADMAS porque lo que significa es que esto junto con esto es un sustrato y se va a transformar en esto de manera que las sobras o los productos de excreción van a ser el ATP roto en forma de ADP y fósforo inorgánico y el NADPH descompuesto o roto también en NADMAS y protones. Igual que el agua se me va a descomponer en oxígeno. Todo está relacionado. Recuerda que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y eso es lo que hacen las plantas, pasar la energía de un lugar a otro. Así que este es el balance energético de la fotosíntesis. Espero que ahora te quede un poco más claro y puedes encontrar más ejercicios en esta web para probar si lo has entendido. ¡Feliz estudio!